Se dio la partida, es bastante nivelada por dentro rápidamente. Belly Bear String salió en la punta, Belly Bear String dominando el comando por un cuerpo. Segundo está avanzando por el medio del ejemplar, espectacular Kire. Va avanzando hacia la segunda posición, en el tercer lugar por fuera pasando el ejemplar, Hawa Belsar. Va pasando tercero, de cuarto va avanzando el favorito, Reto Nova. Va pasando desde la cuarta posición, ya están pasando por los 800 metros. El comando lo mantiene por cuerpo y medio el ejemplar, Belly Bear String. Mantiene la punta por dos cuerpos. Segundo está, Hawa Belsar. Está en la segunda posición, en el tercer lugar viene pasando el favorito por fuera, Reto Nova. Va avanzando raudo desde la tercera posición, acercándose a la recta final. El comando lo mantiene, Bell Bear String mantiene la punta por una cabeza, por la parte de afuera. Viene avanzando, Reto Nova va avanzando por la parte central. Está también el ejemplar, espectacular Kire. Va quedando bastante cerca por fuera. Reto Nova ha pasado de bien hacia el comando. Reto Nova ha pasado claro, ha dominado por dos, tres, cuatro cuerpos ha dominado. Reto Nova, Trayvors Simpson y la cuadra, Pupert Haystar y Chris Inglater. Se están ganando, The New York Stalians Hardcore Division. Segundo está arribando, espectacular Kire. Tercero está arribando, Hawa Belsar. De cuarto finaliza, Bell Bear String.